Villa Pinzón, antiguamente llamado Ato Viejo, es un municipio colombiano de Cundinamarca, ubicado en la provincia de Almeidas, a 80 kilómetros al nororiente de Bogotá. Desde la capital del país se accede por la troncal central del norte, Ruta Nacional 55. La altitud media de la cabecera municipal es de 2.715 metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio anual es de 13 grados centígrados. Historia. En la época precolombina no se constata ningún asentamiento de población en el territorio del actual municipio de Villa Pinzón, aunque su territorio hacía parte de la Confederación Muisca. El municipio de Villa Pinzón fue fundado por Francisco de Vargas Figueroa en el año 1764 con el nombre de Ato Viejo, a orillas de la quebrada La Quincha. Originalmente Ato Viejo pertenecía a la provincia de Tunja según la constitución de Tunja en 1811. En el año 1850 se agregó al cantón de Chocontá para el año 1903 por ordenanza de la Asamblea de Cundinamarca número 10 de primero de mayo. Se cambia el nombre de Ato Viejo por el de Pinzón en honor al general militar y héroe de la batalla de Palo Negro y su hijo nativo, doctor Próspero Pinzón Romero. En el año 1904 el general Román Segura propone cambiar el nombre de Pinzón por el de Villa Pinzón. Economía. Los sectores agropecuario, industrial y medio ambiente son los que aportan de manera cuantitativa al desarrollo social y económico territorial. Las actividades agrícolas y pecuarias de la región, el sector secundario de la economía, se manifiesta con la presencia y actividad de diferentes establecimientos comerciales que proveen de insumos agrícolas y de elementos de primera necesidad para la canasta familiar de la población de Villa Pinzón. El tercer sector de la economía en el municipio se encuentra representado por la industria de las curtiembres en la que se procesa cuero y sustento a las familias que allí laboran. Además se encuentra en Villa Pinzón algunos talleres de cuero donde se elaboran manufacturas dándole valor agregado al producto creándose de manera alterna otra actividad de sustento. Turismo. El municipio de Villa Pinzón cuenta con los siguientes sitios turísticos. Páramo de Huacheneque, donde nace el río Bogotá, Pozo de la Nutria, Laguna del Valle, Laguna Mapa de Colombia, Nacimiento del Río Bogotá, Piedra del Diablo, Altamira, Peña Sanabria, Artesanías como tejidos en lana, Artículos de Marroquinería, Casona de la Alcaldía, Atractivo Arquitectónico, Iglesia San Juan Bautista, Atractivo Arquitectónico, Estación del Ferrocarril, Piedra del Oso, Plaza de Toro, entre otros. Este es un recorrido con cultura y turismo de Boyacá y Cundinamarca por el municipio de Villa Pinzón. Esperamos que les haya gustado. Recuerde compartir este video y no olvide visitar este hermoso municipio. Villa Pinzón los espera.